...derechos y enalborarlos y defenderlos en cada ámbito. Nos quieren inculcar desde Estados Unidos, en términos de asistente, España y Latinoamérica están unidas en ese aspecto, están defendiendo en términos de secretaria, como les decía, entonces no nos queda otra que trabajar, reivindicarnos y tratar de hacer mejores relaciones públicas, mostrar más lo que estamos haciendo, lo que están haciendo, este tipo de eventos en ATESE y, digamos, ponerse en lo alto los derechos secretariales y estar convencidos de que esto es lo mejor y que hacer secretaria es, fue y será lo mejor para una organización. Sí, gracias. Por eso es tan importante que nuestro gremio esté asociado, esté unido y por eso es que las necesitamos a todas y a cada una de ustedes trabajando en la asociación, porque por eso mismo que está diciendo el doctor y por lo que nosotros queremos es que estamos nosotros trabajando aquí para ustedes ahora. La unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Somos un gremio, un gremio laboral con fuerza. Entonces, estas, siento el pico que vemos aquí, somos muy poquitas, porque allá afuera hay un montón de gente que necesita realmente que nosotros las apoyemos, que nosotros las integremos. Entonces, ahí estamos en la asociación, esperándolas, ¿verdad? Y para servirles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Tiene un país de arte. Bueno, entonces, las vamos a dejar un momento en el Salón de la PAN. Bueno, pues, vamos a dejar un momento en el Salón de la PAN.